Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento del director por la participación, por asistir a estas jornadas que, como se puede ver, ha tenido una aceptación más que importante por parte de los agricultores de las cooperativas, pero también de los técnicos, pero también de los alumnos e incluso de los docentes de la propia escuela. Bueno, pues nos enfrentamos a una nueva enfermedad, a una enfermedad emergente, a una bacteria con un enorme potencial patógeno. Quizá a partir de la implementación de la directiva se han empezado a muestrear más, se ha empezado a analizar más y eso ha traído parejo también un aumento de los positivos. Y un aumento de los positivos trae consigo un aumento de la alarma. Una alarma que es entendible, pero que hay que saber cuantificar y de alguna manera entender realmente bien. Bien, para eso tenemos aquí a Esther, a la doctora Noales, para ponernos un poquito, arrojar un poquito de luz sobre una de las patas de esta enfermedad, que es el agente causal de la enfermedad, que es la bacteria, la xylela fastidiosa, que es complicada de entender y por tanto posiblemente en estos 45 minutos no vamos a ser capaces de entender en su profundidad todo, pero que sí nos vale para al menos dar unos toques de información a ese alarmismo inicial. La doctora Noales, Esther Marcos Noales, es por supuesto doctora por la Universidad Politécnica de Valencia. Ella trabaja en el Centro de Protección Vegetal y Biotecnología de Libia y es especialista en bacterias fitopatógenas. Está trabajando con bacterias en los cítricos, está especialmente trabajando en los últimos años en muchos proyectos a nivel nacional e internacional, en consorcios internacionales relativos a la xylela, no solamente para conocer la biología del patógeno, sino también para intentar buscar alternativas de control de la misma. Ella es además la responsable del laboratorio de referencia de bacterias fitopatógenas en España y eso ya indica el nivel de conocimiento de las bacterias fitopatógenas que tiene. Cuando en los demás laboratorios se nos muestra algo difícil, se lo mandamos a ella, así que a ella le llega siempre lo difícil, lo fácil nos quedamos nosotros con ella. No quiero robar más tiempo, os voy a dejar con la doctora, con Esther, con la doctora Marcos. Yo creo que va a ser mucho mejor que ella ocupe el tiempo en explicarnos todo lo que quiera sobre la bacteria. Muchísimas gracias Esther por estar aquí con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la presentación, Daniel, y a la escuela, por la organización de la jornada, por invitarme y a todos ustedes por estar aquí. Mi intención efectivamente es presentar a Xilela fastidiosa y las enfermedades que produce y la intención que tenía era precisamente eso, presentar quién es Xilela fastidiosa, esa bacteria que ha trascendido lo que es la literatura científica y ha pasado a la prensa diaria y que vemos continuamente y con bastante alarma. Bueno, pues Xilela fastidiosa es una bacteria gram-negativa que vive en el Xilema de las plantas hospedadoras, tiene movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo en el Xilema y que es transmitida por insectos vectores de los cuales nos hablará el doctor Alberto Ferreres. Los insectos se alimentan de la savia de las plantas y de esa manera adquieren la bacteria y luego la pueden inocular. Y precisamente el nombre de Xilela le viene de que vive en la madera, de que vive en el Xilema. Xilela es un trocito de madera pequeño, pues de ahí le viene su nombre. Y su apellido de fastidiosa le viene precisamente de esta característica, tiene un crecimiento muy lento en los medios de cultivo, de laboratorio, cuesta mucho aislarla de las muestras vegetales y además luego una vez se ha conseguido aislar, cuesta mucho mantenerla en el laboratorio y tarda muchos días en crecer en comparación con cualquier otra bacteria. De hecho, se cultivó por primera vez en el año 1978, es decir, bastante recientemente. Y nueve años después, en 1987, se describe, es decir, que se tarda bastante desde que consigue cultivarse la bacteria, que eso siempre facilita un poco el estudio, se tarda bastante en describirla como agente causal de una enfermedad, en este caso de la enfermedad de Pierce de la Vid y de la enfermedad del falso melocotonero. ¿Desde cuándo conocemos algo de Xilela fastidiosa? Bueno, pues de sus efectos conocemos desde finales del siglo XIX, en que se describió una enfermedad misteriosa, lo de misteriosa pues porque no se conocía la agente causal, una enfermedad de la Vid en el estado de California. Esto es una imagen de una bodega de la época, de las muchas que tuvieron que cerrar por las enormes pérdidas que se producían, porque arrasaba los viñedos. El primer bacteriólogo que estudia esta enfermedad es Newton-Barris Pierce, por esa misma época, y hace una descripción muy detallada. Lo que ocurre es que no puede llegar a demostrar quién es el agente causal, pero sí que hace una descripción muy detallada, intuye que es una enfermedad infecciosa e incluso que es transmitida por insectos vectores. Y el trabajo de Pierce fue tan importante que en 1939, a esa enfermedad de la Vid, con la que seguían luchando los viticultores americanos, se le puso en su honor el nombre de enfermedad de Pierce, que es como la seguimos conociendo hoy en día. Como ya he comentado, en 1978 se consigue aislar, lo cual ya es un hito, porque llevaban desde finales del XIX con esa enfermedad de la Vid, se consigue aislar el agente causal tanto de la enfermedad de Pierce como del falso melocotonero en medio de cultivo. Y como ya he dicho, hasta nueve años después, este es el trabajo donde se describe esta bacteria, se clasifica y se le da el nombre de xilela fastidiosa como la conocemos hoy en día. A partir de ese momento en que se ha descrito la bacteria, se empieza a encontrar en muchos otros huéspedes, además de la Vid y del melocotonero. Yo he puesto aquí algunos de los que empiezan a encontrarse en Estados Unidos, y con y sin síntomas, porque esa es una de las características de xilela fastidiosa, que puede estar en una planta sin causar ningún tipo de sintomatología, o tardar muchos años en llegar a producir síntomas, porque tiene un periodo de latencia largo de incluso años. En 1987, en Brasil, se describe una enfermedad en los cítricos que es la clorosis variegada. En 1993, se consigue aislar de cítricos enfermos xilela fastidiosa. En 1995, se consigue aislar xilela fastidiosa de plantas de café, también en Brasil. Y toda esa investigación que iba encrescendo, culmina de alguna manera en el año 2000, secuenciando el genoma de una cepa de xilela fastidiosa de cítricos. Y esto lo he señalado porque, bueno, la secuenciación del genoma también nos da más información, es tener un mapa de todos los genes de la bacteria. Hoy en día tenemos el genoma secuenciado de muchas bacterias, citopatógenas, de humanos, de animales, pero en aquel momento, en el año 2000, que secuenciar un genoma era mucho más caro que hoy en día, no había ninguna bacteria patógena de plantas cuyo genoma se hubiera secuenciado. Había bacterias patógenas de humanos, había bacterias patógenas de animales, pero ninguna de plantas. Y se selecciona justamente una cepa de xilela fastidiosa, aislada de cítricos, por lo importante que era en aquel momento, por el daño económico tan grande que causaba en Brasil. Esta bacteria tiene una gama de huéspedes amplísima. Se conocen más de 350 especies de plantas, de más de 200 géneros y 75 familias botánicas. Y además, conforme vamos sabiendo más cosas o se van descubriendo nuevos brotes de la bacteria, aparecen nuevos huéspedes. La lista de huéspedes se puede consultar en los documentos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de 2015 y una actualización de 2016. Y esa lista se va actualizando periódicamente, que son estos documentos. La última actualización es de febrero de 2018. Va actualizando la lista la Comisión Europea en función de los huéspedes que aparecen en los brotes de xilela fastidiosa en Europa. Que ha ido aumentando la lista de huéspedes desde la de primera detección. Además, xilela fastidiosa es una bacteria que tiene una diversidad genética muy importante. No es homogénea genéticamente. Dentro de las poblaciones de xilela vemos mucha variabilidad y esa variabilidad genética se agrupa en lo que llamamos las subespecies e incluso dentro de las subespecies en lo que llamamos los grupos genéticos. Esta diversidad es importante, además de que es importante desde el punto de vista científico, porque parece haber una cierta correlación entre la subespecie de xilela y el huésped al que puede infectar. De todas maneras, como digo, conforme se van descubriendo más cosas de xilela vemos que esa relación no es estricta y que un huésped que pensábamos que no era afectado por una subespecie, de pronto aparece afectado por esa subespecie. Pero aún así, y además esa variabilidad también parece que se debe a un mecanismo que tiene xilela fastidiosa de intercambiar material genético con bastante facilidad dentro de las poblaciones de la bacteria. Eso es importante porque en el momento en que hay ese intercambio, pues la bacteria puede adquirir características nuevas y puede adaptarse a un huésped nuevo o a unas condiciones nuevas. Entonces, esa variabilidad es muy importante. Bueno, ya digo que aunque la relación no es estricta, yo aquí voy a poner las principales subespecies que conocemos de xilela fastidiosa y los principales huéspedes donde se han encontrado. La subespecie fastidiosa, principalmente en BID, es la de la enfermedad de Pierce, en alfalfa, en almendro, la subespecie multiplex, que con ese nombre ya nos indica que la gama de huéspedes es de las más amplias, también en almendro, en otros prunus, en arándano, en ornamentales, en forestales. La subespecie pauca es la subespecie de los cítricos y es la que apareció en el olivo en Italia, como luego comentaré, también es la subespecie de los cafetos. Y la subespecie sandi, aparentemente más restringida a lo que es la delfa, pero que también aparece en otros huéspedes. Y al menos conocemos hoy en día 81 grupos genéticos diferentes. Por lo tanto, vemos que xilela fastidiosa es capaz de afectar a cultivos estratégicos, en concreto en España, como puede ser la almendra, que saben que es un cultivo en alza, la BID, los cítricos y el olivo. Si miramos un mapa de la distribución de xilela fastidiosa, lo que más llama la atención en este mapa es que xilela fastidiosa es una bacteria ampliamente extendida por todo el continente americano de norte a sur, desde algunos estados de Canadá hasta América del Sur. Hay algunas detecciones fuera, como la de esta de Asia, la de Taiwán, hoy en día ya no se considera que es xilela fastidiosa, sino otra especie dentro del género xilela. Y luego estarían las detecciones de Europa, que luego comentaré. Pero mirando el mapa así a un vistazo, lo que más llama la atención, como digo, es que está extendida por todo el continente americano. ¿Qué enfermedades produce? Se habla de enfermedades y no de enfermedad, porque tiene una gama de huéspedes tan amplia, y hay una cierta variabilidad en los síntomas, que se habla de enfermedades. Y antes de mostrar los síntomas, decir que los síntomas que produce son completamente inespecíficos. Como ahora veremos, son fácilmente confundibles con un estrés hídrico o con un estrés por salinidad o con una deficiencia. No son síntomas específicos. Pero sí que es cierto que cuando una planta está infectada por xilela fastidiosa, los síntomas que podemos encontrar son como estos. En la vid vemos esta necrosis marginal que puede afectar a sectores de la hoja o está repartida por todo el borde y que muchas veces va acompañada de ese halo de clorosis, pero no necesariamente. Aquí vemos un caso en que ese halo no se ve. Las variedades tintas adquieren una coloración más rojiza. Eso lo vemos mejor aquí comparando variedades tintas con variedades blancas. Esa necrosis adquiere una coloración más roja. Otro síntoma muy característico de la enfermedad de Pierce es esto que llamamos los palitos de cerilla. La planta se va defoliando, las hojas caen por la parte distal del peciolo y lo que queda unido al tallo son los peciolos en ese síntoma, como digo, que se llaman palitos de cerilla. También este, los islotes verdes en medio de tejido necrosado. El fruto puede llegar a deshidratarse. En el melocotonero, que es lo que se llama la enfermedad del falso melocotonero, suele empezar por los brotes más jóvenes que adquieren una coloración verde oscuro y cuando todo el árbol está afectado, como sería este caso, o este caso en comparación con un árbol sano, adquiere por la parte superior una forma como de seto. El escaldado, chamuscado o quemado de las hojas de ciruelo y de almendro, pues bueno, es esa necrosis marginal. Aquí en el ciruelo, en el almendro, no suele limitarse a una zona, sino que se va de alguna manera comiendo toda la superficie fotosintética, va avanzando por toda la hoja y en ocasiones, como luego mostraré, acompañada de un halo clorótico que no siempre se ve bien. La clorosis variegada de los cítricos se caracteriza por unas manchas cloróticas en el haz de las hojas que se acompañan de unas pústulas de color pardo en el embés. Y los frutos, además, pues llegan a estar muy deshidratados, son más pequeños en tamaño. El síndrome del decaimiento rápido del olivo que se describió en Italia, vemos aquí algunas ramas afectadas que se ven así de color más pardo, más abarquilladas, como estas. Esas puntas de flecha también son más o menos características. Aquí un árbol más afectado y aquí un árbol ya en estadios finales donde ha llegado a morir. Y aquí he puesto imágenes de algunas plantas ornamentales que también son bastante susceptibles a xilela fastidiosa, como la delfa, donde se ve esa necrosis en los márgenes, a veces un poco rojiza, y la polígala mirtifolia, muy extendida en el ecosistema mediterráneo, con esas puntas de flecha. ¿Por qué se producen los síntomas? Bueno, ya hemos visto que estos síntomas son muy fácilmente confundibles con un estrés hídrico. Bueno, pues ya he comentado que xilela fastidiosa es una bacteria que vive en el silema. Aquí tenemos dos imágenes de microscopía electrónica de barrido en corte transversal y una en corte longitudinal. Estos son vasos del silema. Vemos aquí la bacteria que vive en esos vasos, se multiplica, forma este tipo de estructura que llega a taponar los vasos. Hay un modelo para el comportamiento de xilela fastidiosa. Esto representa los vasos del silema con las punteaduras que comunican unos vasos con otros. Aquí tenemos la bacteria multiplicándose, produciendo sustancias extracelulares que sirven para comunicarse. No me extiendo en eso. Y la bacteria empieza a multiplicarse y forma unas estructuras que llamamos biopelículas como muchas otras bacterias, capas de la bacteria envueltas en matriz extracelular que ya misma segrega. Y en ocasiones, esta bacteria tiene enzimas que pueden degradar las membranas que hay en las punteaduras de comunicación. Y entonces, se rompen esas membranas y las bacterias pasan a otros vasos adyacentes. En algunos casos, no se produce esa rotura. Puede ser por diversas razones. Por ejemplo, porque los vasos adyacentes ya están llenos de la bacteria. Y entonces, se va agrupando, se va formando esa estructura de biopelícula, no sale de ahí y se va obturando la luz del vaso del silema. Si lo vemos en microscopía electrónica, aquí vemos un corte longitudinal, vemos que aquí las bacterias están pasando por las punteaduras, el flujo es más dinámico. En ese caso, estaríamos en una infección asintomática. La planta es portadora de la bacteria, pero no llega a desarrollar síntomas porque no llega a obturar el vaso. En este caso, en este corte transversal, lo que vemos es que la bacteria se va agolpando y llega un momento que no permite el flujo de la savia. Y por eso, la planta se seca. Eso sería básicamente y de forma muy simplificada, el por qué se explica, es la hipótesis de cómo se producen los síntomas. Y muy básicamente, y de forma también muy esquemática, el ciclo de la enfermedad, el vector se alimenta de, vive, pasa el invierno en huéspedes alternativos, cuando llega a la época favorable, se alimenta de un huésped que está infectado, pica el silema, adquiere la bacteria, se va a un huésped nuevo, inocula la bacteria y la bacteria se va multiplicando, llega a obstruir los vasos y por eso ahí la planta empieza a secarse. ¿Qué daños causa silela fastidiosa? Bueno, pues en Norteamérica, que es donde más tiempo llevan luchando con la enfermedad, yo aquí he reflejado pues los distintos huéspedes donde se ha ido encontrando silela fastidiosa, el estado en que se produjo el primer brote y el año. Vemos que desde finales del siglo XIX, en la vid, en la enfermedad de Peirce, pues hasta recientemente, en el año 2009, con un brote de silela fastidiosa en arándano, un cultivo en alza en el estado de Georgia. Es decir, que es una bacteria con la que a pesar de llevar muchos años, pues siguen litigando con ella. Además, se han hecho cálculos de lo que cuesta la lucha contra la enfermedad de Peirce en la vid y vemos que tiene un coste de unos 104 millones de dólares al año, 48 millones para campañas financiadas por agencias gubernamentales, por la industria viverista y de cítricos, unos 56 millones en pérdidas directamente y en el reemplazamiento que tienen que hacer de los viñedos e incluso en este cómputo no están contabilizadas las medidas preventivas contra la expansión de un vector exótico que entró en los años 90. Hasta los años 90 había una coexistencia más o menos pacífica. Entró un vector exótico que produjo un auge de la enfermedad y se sigue luchando contra este vector para que no se extienda. O sea que incluso en este cómputo que todos estos datos se pueden consultar en este artículo de un economista de la Universidad de Berkeley relativamente reciente de 2014 que es muy interesante porque explica cómo se convive con la enfermedad pero cómo se convive a coste no cero obviamente. Además ellos han calculado que las pérdidas en plantas ornamentales por ejemplo en las Adelfas en las carreteras de California las contabilizan en unos 125 millones de dólares al año. El almendro en almendro osilela fastidiosa es una enfermedad crónica en el estado de California desde los años 70 y produce pérdidas entre el 20 y el 40% y en general los árboles mueren entre 3 y al cabo de 3 y 8 años y también tienen las especies forestales principalmente Quercus afectadas. No hay una estimación de pérdidas tan exacta pero sí que en datos del año 2000 pues ellos calculan que aproximadamente el 65% de los Quercus en el estado de Florida estaban afectados y el 35% en el estado de Nueva Jersey. En Sudamérica bueno pues en Brasil se consideraba que el 40% aproximadamente de los cítricos estaban afectados esto suponía unas pérdidas anuales de unos 120 millones de dólares y era la principal causa de pérdidas en la producción de naranjos hasta hace unos años en que entró otra enfermedad bacteriana que es el HLV o Greening y que ha hecho que se olviden de la clorosis variegada y hoy en día no es una preocupación importante porque el HLV es mucho más devastador pero hasta entonces sí que era una enfermedad importante y es la que hizo que se secuenciara la cepa como yo comentaba al principio. Además en Brasil también afecta a los cafetos de todas las regiones productoras pero no hay una estimación de pérdidas aquí vemos síntomas que pueden ser pues desde estas manchitas cloróticas en la planta de café que es lo que llamaban en Sudamérica la Crespera hasta aquí no se ve bien por la luz pero esa necrosis marginal característica de otras plantas. En Argentina Uruguay y Paraguay afecta a los cítricos y también después de la detección de xylela fastidiosa en Italia en Olivo en Argentina y Brasil se describió también en Olivos pero sin causar los daños que está causando en Italia. ¿Cuál es la situación actual en Europa? Bueno pues resumida es así ¿vale? Desde el primer brote la primera detección de xylela fastidiosa en Europa que se considera la de Italia en 2013 los brotes de Francia el brote de Alemania que se considera erradicado el brote de las Islas Baleares Alicante Madrid y la detección en Andalucía. El caso de Italia pues se considera como digo la primera detección de xylela fastidiosa en Europa había unos datos de detección de xylela en viñedos en la antigua Yugoslavia en Kosovo de hace más años pero nunca no se consiguió aislar la cepa y aquello ha quedado como una cosa incierta por lo tanto se considera que la detección de 2013 es la primera de Europa. Se detecta en la región de Apulia que es el tacón de la bota de Italia en ese tacón que es esto de aquí en la provincia de Leche aquí en 2013 se detectan se detecta xylela fastidiosa en olivos que estaban ya muy avanzados secos y en 2014 vemos que hay muchos más focos de hecho este mapa ya es más pequeño para poder sacar más trozo del tacón y en 2016 son los puntitos en color naranja y en 2017 los brotes en color rojo vemos que ya hasta se ve el arco de la bota porque hay que sacar más zona porque la capacidad de dispersión de xylela fastidiosa en este caso fue tremenda esto se ilustra mucho mejor con imágenes aquí vemos un campo de olivos que podemos identificar perfectamente por las señales vemos aquí los olivos no sé si ya digo con tanta luz no sé si se aprecia bien pero bueno aquí se ven algunas ramas secas en todos ellos pero sobre todo este que está en primer plano esto es una imagen de octubre de 2013 y esta es la misma imagen en marzo de 2016 y esto esta imagen que además los que hemos estado allí lo hemos visto de forma continuada en lo que es toda la región de Apulia es lo que desata las alarmas en Europa y lo que hace que hoy hablemos de xylela fastidiosa esto son imágenes también de Italia de estadios menos avanzados de la enfermedad esas ramas secas un poco abarquilladas y estos son estadios finales donde el árbol está completamente seco sí que hay rebrotes pero los rebrotes aparentemente están sanos pero sí que se ha visto que están infectados por xylela fastidiosa con el tiempo llegan a estar infectados consiguen aislar la bacteria en cultivo en el laboratorio ya digo que esto siempre es una alegría porque permite estudiar mejor la bacteria y no es sencillo consiguen aislarla y se identifica xylela fastidiosa subespecie pauca que hasta esa fecha era la que estaba en los cítricos en Brasil solo se le conocía a ese huésped y bueno cuando hacen un estudio de la secuencia de la cepa que aíslan pues ven que es casi idéntica a una cepa de plantas ornamentales de Costa Rica luego veremos qué implicaciones puede tener esto además demuestran que es transmitida por filenos espumarius y por algún otro vector como ya comentara el doctor Ferreres y se ha encontrado en Italia en 30 huéspedes distintos además del olivo el olivo es el huésped donde está causando el daño económico y ambiental pero se ha encontrado en 30 huéspedes ellos han calculado pérdidas de más de un millón de euros porque hay 10 millones de olivos afectados y han calculado un coste de entre 111 y 119 euros por planta muerta de olivo productor de aceite pero también han hecho cálculos con los olivos centenarios como es este de la imagen este es un mismo olivo centenario en septiembre de 2014 en julio de 2016 y en septiembre de 2017 y calculan unas pérdidas de unos 64 euros por planta de olivo centenario en Francia en julio de 2015 se detecta sirela fastidiosa en una planta ornamental de polígala mirtifolia en un centro comercial un inspector la detectó se analizó era positiva para sirela fastidiosa y después poco tiempo después también se detectó en la zona continental de Francia en la región de Provenza Alpes Costa Azul y pues llevan más de 300 focos en la isla de Córcega más de 20 focos en la región paca y además así como en Italia veíamos que la subespecie descrita era la subespecie encontrada era la subespecie pauca en Francia en Francia encuentra mucha más diversidad multiplex sandy pauca recombinantes ya digo que es una bacteria muy propensa al intercambio de material genético y además han encontrado hasta 37 huéspedes distintos aquí imágenes de esa polígala famosa del centro comercial una polígala en la vegetación natural que está prácticamente seca Spartium junseum con todas estas ramas secas geranio el caso de Alemania ya digo que se considera un caso erradicado en Alemania tienen la costumbre algunos propietarios de llevar sus plantas durante el invierno a pasar la época fría más fría en una especie de guarderías en invernaderos bueno pues en uno de esos invernaderos se detectó silela fastidiosa en una delfa en el estado de Sajonia se hicieron inspecciones de muchas otras plantas romeros olivos que había también y bueno se encontró en otros dos huéspedes como era una zona confinada y se hicieron inspecciones alrededor etcétera y se erradicaron estas plantas pues se considera un foco hoy en día erradicado y cuál es la situación en España bueno pues en octubre de 2016 se produce la primera detección de silela fastidiosa en tres cerezos de un centro de jardinería en Mallorca en Puerto Cristo se describe la subespecie fastidiosa estos son imágenes de los cerezos aquí vemos pues un corte transversal del tronco que tiene una coloración así parda eso no es un síntoma especialmente característico de silela fastidiosa recordaría más a hongos de la madera o estas manchitas que recordarían a otras bacteriosis más que a silela fastidiosa quizás lo más característico de estas plantas que podría recordar a silelas es a necrosis marginal pero no es que fueran especialmente llamativas bueno establecen la zona demarcada con la zona infectada la zona tampón empiezan a hacer prospecciones intensivas no solo en viveros y en invernaderos y en centros de jardinería sino también en la vegetación natural en diciembre ya hay 34 muestras positivas y no solo en Mallorca y no solo en Manacor sino también en Ibiza en enero de 2017 ya son 89 muestras en enero el ministerio saca una orden para impedir el movimiento de material vegetal fuera de las islas baleares de todos los vegetales que se llaman especificados en marzo de 2017 ya hay 153 muestras positivas no solo en Mallorca y en Ibiza sino también en Menorca en julio de 2017 ya son 314 y además vemos pues dispersadas por toda la isla por todas las islas en septiembre de 2017 ya son 458 y la última actualización que es de febrero de 2018 hay 627 muestras en las tres islas la única isla donde hasta el momento no se ha detectado es Formentera y además se ha encontrado en 18 huéspedes distintos como todos estos que tenemos aquí incluido pues el olivo el acebuche el avid y muchas el almendro y muchas plantas de la vegetación mediterránea como el aladierno el romero etcétera los principales vegetales afectados el almendro el primer vegetal afectado el acebuche que también hay muchos en Baleares y también pues olivo viña higuera pero a más distancia y además con gran diversidad de subespecies la subespecie fastidiosa y multiplex en Mallorca la subespecie multiplex en Menorca y en Ibiza se ha descrito la subespecie pauca y estos son imágenes de las plantas de Baleares de los almendros vemos aquí pues lo que veíamos en las fotos de Italia y de Estados Unidos ese quemado de las hojas que además no siempre es tan de libro no se ve siempre ese halo clorótico aquí vemos ciruelos no se ven muy bien pero aquí esta hojita que sale por aquí pues tiene una necrosis marginal en plantas ornamentales pues esa especie de puntas de flecha aquí un poco difuminadas que veíamos y a veces con esa coloración rojiza la verdad es que se ve a veces una cierta diversidad en la sintomatología olivos pues como veíamos en Italia con algunas ramas secas las puntas de flecha la clorosis en acebuches aquí hay uno que está defoliado aquí hay uno igual no se ve muy bien pero bueno que tiene muchas ramas secas y bueno pues obviamente cuando se ve ese grado de dispersión en las islas y en tantos huéspedes pues enseguida todos nos preguntábamos pero desde cuándo esta silena fastidiosa en las islas baleares bueno no lo sabemos pero sí que si hacemos si jugamos un poco con el Google Earth o con el Street View pues podemos ver este acebuche en junio de 2012 esto son imágenes del propio gobierno balear este acebuche si nos fijamos tiene aquí algunas ramas secas y si lo vemos en diciembre de 2016 pues vemos que está prácticamente seco aquí está basilela fastidiosa obviamente no lo podemos saber porque tendríamos que volver a las muestras de entonces pero es muy probable que la bacteria lleve ya mucho tiempo en las islas y que haya habido varias introducciones en junio de 2017 se produce la primera detección en la península ibérica en este caso en almendros en una parcela de Guadalés en la provincia de Alicante y se describe la subespecie multiplex y el ST6 hasta el momento la Generalidad Valenciana ha hecho siete notificaciones de detección de silela fastidiosa todas ellas en almendro y todas en esa zona de la provincia de Alicante que son una serie de comarcas siempre los positivos han ido saliendo dentro de esta zona que ya ocupa pues casi 88.000 hectáreas la última actualización es de mayo y notificaron pues 200 positivos todos en todos los que se ha podido llegar a la subespecie y al ST son subespecie multiplex ST6 y solo almendros hasta el momento esto son imágenes de Alicante aquí vemos las hojas pues eso con esa necrosis que avanza por toda la hoja que es muy característico en el almendro aquí sí que se veía bastante bien en algunos de ellos el halo de clorosis y aquí vemos un almendro con algunas ramas con más ramas afectadas y aquí vemos un almendro pues con todas las ramas ya casi secas con esa coloración así un poco dorada este síntoma en California le llaman la muerte dorada la golden death porque adquiere esa coloración así un poquito parda ellos han hecho trabajos de erradicación siguiendo la normativa europea llevan en estos momentos bastantes más parcelas de 78 y llevarán pues cerca de quizás 8000 almendros erradicados esto son imágenes de la zona cero de la parcela cero donde se detectó por primera vez en abril de 2018 se detecta así de la fastidiosa en un olivo de Villarejo de Salvanés en Madrid también la subespecie multiplex ST6 ese es el famoso olivo y esto son las hojas del olivo pues con esa especie de puntas de flecha pero que vemos que la variabilidad es bastante grande pero bueno esa especie de puntas de flecha en las hojas unas semanas después en la comunidad autónoma andaluza notifica la detección de sirela fastidiosa en un vivero de Andalucía en tres plantas de polígala mirtifolia de un vivero de elegido y eran plantas aparentemente sin síntomas el único síntoma que tenían algunas de ellas era una clorosis esa es la situación por tanto en España en este momento de las detecciones muy diferentes unas de otras diferente la variabilidad genética y bueno después de este panorama lo que surge obviamente si recordamos ese mapa que yo ponía al principio de la distribución de sirela fastidiosa es cómo puede haber llegado porque ha hecho ese salto a nivel local como muy bien nos explicará el doctor Ferrer se dispersa por vectores pero cómo ha cruzado el Atlántico sirela fastidiosa bueno esto es un mapa de los colegas americanos sobre las relaciones de parentesco entre las distintas subespecies encontradas en América y las detecciones fuera de América y la hipótesis más plausible es que sirela fastidiosa ha llegado a Europa con la importación de material vegetal esto es una gráfica de las importaciones de plantas en maceta entre los años 2010 y 2014 a partir de la detección de Italia en 2013 se intensifican los controles citosanitarios para sirela fastidiosa hasta entonces eran mucho más laxos bueno pues si nos fijamos en la cantidad de toneladas que se importaban en Europa antes de esos controles más estrictos podemos ver las toneladas inmensas que han entrado han estado entrando en Europa en plantas ornamentales por ejemplo de países como Costa Rica que sabemos que tiene sirela fastidiosa y en apoyo de esto decir también lo que he comentado al principio la secuencia de la cepa de Italia es una secuencia casi idéntica a una cepa de sirela fastidiosa de Costa Rica hay posibilidad de control bueno hay una serie de características que ya de alguna manera he comentado que dificultan mucho el control de la bacteria el hecho de que viva dentro del silema de la planta hospedadora o dentro de los insectos vectores el hecho de que tenga movilidad vertical en el silema y de que forme esas estructuras que llamamos biopelículas que siempre en cualquier bacteria son más resistentes a cualquier medida de control el hecho de que tenga una gama de huéspedes tan amplia de manera que los esfuerzos sean de dirigir a múltiples huéspedes que se pueden comportar de distinta manera y el hecho de que tenga una capacidad de desarrollo en un amplio rango de condiciones climáticas a veces se oye es que era raro que saliera en Madrid porque en Madrid hace mucho frío bueno la subespecie multiplex que es la que se ha identificado es la que llega a latitudes más altas o sea están algunos estados de Canadá que tienen inviernos mucho más fríos que Madrid o sea que tampoco es tan sorprendente y además el hecho de que se transmita por insectos que se alimentan del silema que de alguna manera actúan como lanzaderas todo eso dificulta bastante el control lo más importante la prevención evitar que un organismo patógeno como silela fastidiosa entre en una zona donde no está presente obviamente disponer de las técnicas de detección lo más sensibles posibles la capacidad de responder rápidamente y las estrategias para manejar la enfermedad en toda esa cadena pues muy importantes los planes de contingencia de los que luego nos hablarán tanto en nacional como los autonómicos la delimitación de zonas demarcadas que contempla la legislación las medidas de erradicación para tratar de controlar embrotes iniciales las campañas de sensibilización e información como esta que tenemos hoy en día para saber de qué estamos hablando y luego posibles estrategias pues obviamente descubrir la capacidad de resistencia o tolerancia más bien en algunas variedades por ejemplo en Italia pues experimentalmente comprobaron que había una variedad que es la ley chino y ahora lo están lo comprobaron empíricamente ahora lo están haciendo de una forma sistemática que era más tolerante no llega a ser resistente pero más tolerante que otras variedades incluso han encontrado otra variedad más y luego pues con terapias tanto culturales químicas y biológicas como utilización de estrategias amigables con el medio ambiente como puede ser la utilización de bacteriófagos y de otras sustancias y la termoterapia a modo de conclusión bueno pues silela fastidiosa es una bacteria fitopatógena polífaga porque ya hemos visto la cantidad de huéspedes que tiene y de la que se van descubriendo nuevos huéspedes cada año y es una bacteria tengo que decirlo científicamente muy apasionante porque es un desafío y vamos descubriendo muchas cosas de lo poco que sabemos puede tener un largo periodo de latencia en el huésped o incluso no mostrar síntomas en plantas infectadas todo eso también dificulta bastante la detección y puede adaptarse a diferentes condiciones climáticas si bien es verdad que las bajas temperaturas sobre todo por lo que hay estudiado en California en BID limitan su diseminación y tanto en plantas como en vectores el control es muy difícil y costoso en conclusión silela fastidiosa es una amenaza global que requiere soluciones globales y por mi parte nada más muchas gracias aplausos aplausos a la vez a la vez Gracias.